Se han registrado 14 milímetros de precipitación en la región y se espera que se mantengan estas condiciones durante el sábado, mientras que para el domingo ya habría cielo despejado. Para este sábado se mantiene un 45% de posibilidad de precipitación en la comarca lagunera, con temperaturas mínimas de 10 a 12 grados centígrados y máximas de 17 a 19 grados, mientras que el domingo se prevé una disminución en el ambiente durante la mañana, por lo que las mínimas alcanzarían de 7 a 9 grados y máximas de 20 a 22 grados centígrados.